¡Mira esto! ¡Mira lo que bonito! ¡Este güero! ¡Este güero llegó silencioso! ¡Eso sí, señor! ¡Llegó silencioso y míralo! ¡Hasta me quitó el sombrero, míralo! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y solito, sin pareja! ¡A la parejita número uno! ¡Ahí está! ¡A la parejita número dos! ¡Muchas gracias, niños! ¡A la parejita número tres! ¡Muchas gracias, señores! ¡La parejita número cuatro! ¡El solitario! ¡Mira, la vamos a poner en solitario! ¡Tres añitos llegó! ¡Para el chaval del abuelito! ¡Uh! ¡Se llegó la tarde, míralo! ¡Muchas gracias, niños! ¡Se queda entre la pareja número uno y el solitario! ¡Ole, el solitario! ¡Así que, querido! ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Vámonos! ¡Este! 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 ¡Ah! 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 ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Eso! ¡Y acá están los otros! ¡Mira cómo echan tierra! Entre ellos y el solitario A la parejita número uno Al solitario Se llevó la tarde el grito En primer lugar Llegó solito ¿Cómo te llamas? ¿Dónde están poniendo los papás? Vino solo Llegó solo Por allá viene el señor padre Vamos a ver que nos da la información De este chamaco que anda haciendo ruido Tan corta edad ¿Cómo se llama? ¿Por qué el campeón? José Francisco de León ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso! Se la llevó, se la llevó Se la llevó, se la llevó Se la llevó, se la llevó Por el objetivo ¡Muchas, muchas!